Que tiene un costo de 250 pesos como si fuera un médico particular y desgraciadamente acá se sigue quejando la muchacha no nos pueden proporcionar una ambulancia porque tiene un costo de 1250 pesos como veremos esto es una institución que debe ayudar a la gente y no está ayudando a la gente, al contrario, lo que está haciendo es cobrarnos como si fuera una clínica particular estamos transmitiendo desde la Cruz Roja Oriente aquí se está quejando a la muchacha, aquí está tiene un embarazo de cuatro meses, está sufriendo y aquí está, aquí nos están atendiendo, es el guardia de seguridad que amablemente nos dejó entrar y la señorita por segunda o tercera vez que venía a consultar acá ella nos está atendiendo de una manera muy brusca nos refiere que tenemos que pagar 1250 pesos señores para que puedan trasladar a la señora que se está quejando hago responsable a la Cruz Roja si a esta muchacha le pasa algo porque no tiene recursos para pagar, no tiene el recurso para pagar una ambulancia cada año piden donaciones estos señores que están acá y desgraciadamente aquí se está muriendo esta persona, véanlo señor gobierno, hago hincapié, soy Andrés Nieves estamos con esta persona, está sufriendo la señorita siga hablando por teléfono y no nos siga atendiendo aquí estamos parados esperando a ver a qué horas van a atender a la señorita aquí están los médicos y aquí está la señora 250 pesos nos está cobrando la Cruz Roja Mexicana miren cómo se queja esta persona no tiene un peso para pagar y yo vine a traerla yo lo voy a pagar señores yo lo voy a pagar pero la señorita siga hablando por teléfono y quiero decirles una cosa me cobran 1250 la señora de plano me lo dijo que son 1250 pesos para que puedan trasladar a esta persona que la tienen en otro hospital qué bárbaro de verdad ahora sí que estoy muy molesto no puede ser posible que esto siga pasando gobierno dónde estamos para que veamos esta instrucción que cada año damos donaciones para que nos atiendan como ustedes lo verán esta es la persona que me atendió hace dos, tres meses vine yo personalmente con mi hija y la misma persona me atendió y me dio un papelito que decía donación voluntaria y me pusieron 1500 pesos aquí está hoy esta misma persona me habló descaradamente y me dijo tienes 1250 para trasladar a la persona en una ambulancia Cruz Roja esto es lo que queremos se sigue quejando se sigue quejando acá miren aquí está aquí está la persona que se está quejando se nos está muriendo señores hago responsable a la señora que está acá de lo que le pasa a la muchacha responsablemente vine a traerla de corazón pero odio odio que sean estos atropellos y estas cosas que están pasando ahí acaba de pasar una ambulancia la señora sigue hablando por teléfono y aquí miren les muestro cómo estamos aquí quiero que atiendan a esta persona señorita van a atenderla se está muriendo no le voy a pagar ni un peso no tengo dinero no le voy a pagar ni un peso es la Cruz Roja y deben atender a esta persona